El Fiscal General del Estado ha confirmado que se ha presentado en las últimas horas acusación formal por la compra irregular y con sobreprecio de los famosos respiradores españoles durante el gobierno de la señora Janine Áñez. Los 370 respiradores españoles y los 320 respiradores chinos. Solo se espera el retorno de la vacación judicial, dice el Fiscal General, para presentar los requerimientos acusatorios ante la autoridad jurisdiccional. Lanchimpa dijo que las acusaciones son contra todos los que estaban y eran parte de los procesos. En el caso de los respiradores españoles, está imputado el exministro de Salud, Marcelo Navajas, el exdirector de la ICEN, Giovanni Pacheco, el exfuncionario de Salud, Fernando Valenzuela, el denominado testigo clave, Luis Fernando Mérez, entre otros servidores públicos que ahora están en libertad. El Ministerio Público, los fiscales que están encargados del seguimiento de estos casos, ya han emitido el requerimiento conclusivo de acusación y estamos a la espera simplemente de la reapertura de los juzgados para que sea puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Ya se tienen elaborados los requerimientos conclusivos de acusación en estos casos que mencionan. ¿Cuáles son los trabajos que necesitan? En el caso de los respiradores españoles, respiradores chinos, ya está el requerimiento conclusivo de acusación. Contra todas las personas que se hayan inmensado. Así es, contra esas personas. Además, el doctor Juan Lanchipa ha confirmado también que hasta el momento hay más militares investigados dentro del denominado caso Sacaba. No se presentó, dijo, acusación, ya que la Comisión ha decidido ampliar investigaciones contra ex jefes militares que estaban a cargo de las unidades militares castrenses que fueron parte de los operativos de represión que terminó con la vida de varios ciudadanos durante la gestión 2020. El trabajo es amplio. Se han dispuesto ampliaciones de investigación contra otras personas que están siendo investigadas tanto en Sencata, fundamentalmente en Sacaba, donde se ha presentado a través de la Comisión de Fiscales requerimientos de ampliación para la investigación a otras personas que se hayan involucradas en estos casos. Esto da lugar a que no se pueda llevar adelante el requerimiento conclusivo a vida cuenta de que existen nuevas personas que están siendo involucradas y se tiene que respetar también los plazos procesales para que asuman la defensa correspondiente. ¿Contra quién sería esta ampliación de investigación, por favor, doctor? Son autoridades que cumplían funciones en instancias militares en el departamento de Cochabamba. La jornada de este miércoles la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la FELCC procedieron a secuestrar más documentos respecto a los ítems fantasmas en la Caja Nacional de Salud. Esta vez ingresaron al Policlínico 9 de abril en la Ciudad de La Paz como parte del proceso de investigación. Se ha revisado el registro, las dependencias, y se procedió al secuestro de documentos relacionados al caso que va a ser evaluado por la Comisión en las próximas horas. En este proceso existen ya cuatro funcionarios de la Caja Nacional de Salud de Encarcelados. Hay tres órdenes de aprehensión contra ex jefes jerárquicos, entre los cuales se encuentra Antonio Paradavaca. El abogado Aldo Michel, que está impulsando un proceso por el denominado caso ítem fantasmas, ha enviado un memorial en las últimas horas a la Fiscalía de La Paz solicitando vía cooperación se solicite toda la información de los ítems fantasmas en Santa Cruz. Aldo Michel dice que Rómulo Calvo canalizó recursos económicos en favor de la Unión Juvenil Cruceñista para las movilizaciones de octubre y noviembre del año 2019 que terminaron con la renuncia de Evo Morales. Nosotros como comité impulsor de justicia somos parte denunciante en el caso Calvo. Hemos presentado hoy día un memorial en la línea de exigir a la Fiscalía la comparecencia del señor Calvo. Pero adicionalmente, ampliando esta referencia de investigación, le estamos pidiendo a la Fiscalía que oficie a la Comisión de Fiscales de Santa Cruz para que esta comisión informe y se emita todas las declaraciones o documentos que tenga inherentes a la vinculación del señor Calvo con este caso porque conocido es de manera pública que parte de estos dineros que han sido estafados, robados a la Alcaldía de Santa Cruz con esta acción de los ítem fantasmas han ido a parar a manos de 50 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista que deben ser sujetos de investigación también en este proceso pero que además demostrarían palpablemente, clarísimo, con todos los elementos que Calvo, Camacho y otros han financiado las acciones del golpe de 2019 pero también el último paro de hace más de un mes. Rómulo Calvo recibió este miércoles a la presidenta en ejercicio del Comité Cívico de Potosí Roxana Gras. Las instalaciones del ente cívico llamaron a la unidad de los bolivianos y aunque sin fecha tienen previsto una reunión en los primeros días de enero a nivel nacional para tratar de establecer una serie de medidas en contra de las denominadas persecuciones políticas. ...y los hijos despojándonos de ambiciones e intereses personales de mezquindades y egoísmo todo por el bien común queremos hacer un llamado a la unidad de toda Bolivia para luchar por la democracia la libertad y la justicia contra la dictadura el abuso y la violencia generada a partir de un gobierno tirano el asalto a Potosí un acto de cobardía así como de venganza en el que se torturó apresó y violó sistemáticamente los derechos humanos la criminalización generalizada a Santa Cruz por delitos que son personalísimos y que deben ser investigados en el marco de la objetividad tildando a la cruzanidad como el epicentro de la corrupción y así insultando a la gente identidad y cultura desconociendo su autonomía el gobierno busca la división para poder someter y así gobernar esta encarnizada violencia y despliegue de fuerza es el resultado del mensaje de odio resentimiento y confrontación del gobierno con todo su pueblo pero pese a que la democracia la justicia y la libertad han sido secuestrados implementando una política de racismo y discriminación promoviendo la violencia para callar la demanda social si el señor Comari está preso con la posibilidad de que pueda ser transferido a la cárcel de Canto Marca él sigue todavía con las posibilidades de transferirlo pero están queriendo evitar que él sea transferido los presos de Canto Marca están siendo presionados para firmar un documento y que no sea transferido vamos a cambiar de información bueno seguimos hablando de este tema de los procesos por los hechos del 2019 el viceministro de descolonización Pelagio Condori dijo que a la fecha hay 27 denuncias por el denominado motín policial del 2019 sin embargo dijo hay 14 bajas definitivas y 23 acusaciones 23 juicios que están en curso los cuales se busca se dé de baja a todos aquellos efectivos policiales que promovieron este motín un pequeño reporte de los casos del motín policial de la gestión 2019 vemos que hemos realizado esta denuncia el 18 de enero de 2021 de las cuales de los 26 casos obviamente habíamos ampliado más uno de las cuales 23 se tiene ya como acusación de los 23 14 ya están con baja definitiva y el resto queda pendiente para la siguiente gestión 2022 es por traje de los símbolos patrios y por realizar el motín policial de acuerdo a la ley 101 su artículo 14 claramente indica todas las sanciones 27 en este caso denuncias de las cuales 23 se tenían acusaciones y de los 23 obviamente hay 14 bajas definitivas hablemos de temas económicos el ministro del sector Marcelo Montenegro dijo que hay una proyección del gobierno nacional de que durante la gestión 2022 si es que no se presentan una serie de hechos que vayan a frenar o a paralizar la economía en el país se prevé un crecimiento económico que va a superar el 5% presentamos el crecimiento económico que hemos registrado al primer semestre de la presente gestión con un aumento del 9,4% significa que se han producido más nuevos bienes y servicios en la economía de lo que estaba ocurriendo hace un año atrás al primer semestre cuando se estaba dejando de producir nuevos bienes y servicios la variación era negativa en menos 12,9% estaremos creciendo en la presente gestión muy cercanos al 6% y los sectores que han dinamizado este crecimiento importante son la manufactura la construcción el transporte la minería por lo tanto creemos que este ha sido el año de la reconstrucción el año de la recuperación económica en términos de las perspectivas para la siguiente gestión 2022 establecemos que en el puesto general del estado el crecimiento del PIB real estará en una magnitud mayor al 5% la inflación a fin de periodo en 3,4% una inflación controlada una mayor inversión pública de 5.015 millones de dólares superior a las de los 4.011 millones de la gestión 2021 y un déficit fiscal mucho menor al presupuestado en el 2021 siendo un déficit del 8% menor al 9,7% proyectado en el programa fiscal financiero 2020 tome sus previsiones a partir del 1 de enero se vienen los controles para poder ver si usted ha adquirido o no su seguro obligatorio del autotransporte estamos a 29 de diciembre a dos días de terminar el año y hasta el momento solamente 300.000 vehículos han adquirido su SOAT informamos a la población en su conjunto de que tenemos habilitado los más de 3.000 puntos a nivel nacional para realizar la compra de este importante seguro que inicia su vigencia el 1 de enero del 2022 tenemos habilitado todo lo que vienen a ser las entidades financieras comercios con guías de su conocimiento asimismo también tenemos todo lo que vienen a ser los canales digitales el organismo operativo de tránsito y ya va a sacar un instructivo a nivel nacional el 31 de diciembre vamos a hacer unos operativos de control preventivos en las principales terminales tanto interdepuntamentales como interprovinciales y también vamos a estar en las trancas donde ahí vamos a desplegar personal de unanimidad para que también ahí puedan comprar el seguro obligatorio hasta el día de ayer cerca a 300.000 ventas hemos realizado en el territorio nacional ahora evidentemente en relación a la cantidad de motorizados que cargan gasolina que son alrededor de 1.600.000 podemos ver que tenemos una cifra baja sabemos bien de que las personas van a ir a realizar la compra en estos días y de esta manera llegamos al final de nuestro servicio informativo le agradecemos por su amable